Se trata de los cursos Uso Igualitario del Lenguaje Administrativo y Políticas Públicas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que están dirigidos preferentemente a personal de la Administración Local de la Provincia de Cádiz, así como a todas las personas interesadas residentes en la provincia. La oferta de la Diputación es de 80 plazas en toda la provincia, de las que 20 son para la comarca. Cada curso consta de tres horas lectivas presenciales, desarrolladas en la Sede de Asuntos Sociales y 37 a través de Internet. El curso Uso Igualitario del Lenguaje Administrativo trata de promover el uso igualitario del lenguaje en el contexto administrativo y tiene como objetivo sensibilizar sobre la necesidad del uso igualitario del lenguaje, visibilizar el sexismo lingüístico, analizar la normativa relativa al uso igualitario del lenguaje en la Administración Pública y aplicar las alternativas existentes para un uso incluyente del lenguaje. Consta de cuatro módulos, el poder del lenguaje, el sexismo lingüístico, marco normativo y alternativas para un uso igualitario del lenguaje administrativo. El curso Políticas Públicas de Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene como objetivo general proporcionar un conocimiento básico sobre la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas. Con este curso se pretende identificar y sensibilizar acerca del modelo social androcéntrico, analizar las desigualdades entre sexos en el contexto histórico y actual, aplicar la estrategia del enfoque integrado de género en las políticas públicas. Consta de tres módulos, uno con aspectos teóricos básicos, normativa en materia de igualdad y políticas públicas de igualdad.